2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 6 5 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 12 14 14 15 15 15 20 21 22 21 23 21 22 22 23 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!